Esta semana NVIDIA ha sorprendido con el anuncio de una nueva tarjeta gráfica, la Titan V. Primera tarjeta gráfica no pensada para el mundo de los servidores que utiliza la arquitectura Volta. NVIDIA ha anunciado esta tarjeta gráfica como la tarjeta gráfica más potente que existe para PC. Y NVIDIA está en lo cierto. No es la tarjeta gráfica más potente del mundo, ese título se lo queda a la Tesla V100, que tiene memorias un poco más rápidas que la Titan V. Pero la Tesla V100 es una gráfica diseñada para ser montada en servidores y superordenadores. La gráfica más potente que puedes pinchar ahora mismo en tu PC es la Titan V. Vamos a empezar echando un ojo a sus especificaciones y a ver por qué es la tarjeta gráfica más potente que existe para PC. La Titan V, al igual que la Tesla V100, está basado en el chip tope de gama de la arquitectura Volta, el GV100. Este es un chip monstruosamente grande. Ocupa una superficie de 815 milímetros cuadrados. Y cuenta en su interior con nada más y nada menos que 21.000 millones de transistores. Esto convierte al GV100 en el chip gráfico más grande jamás fabricado. ¿Y qué hay dentro de este gigantesco chip? En la generación pasada, con Pascal, llegamos a 3840 CUDA cores. Con Volta subimos un peldaño. Nos vamos hasta los 5120 CUDA cores. Además, Nvidia ha sido más o menos capaz de mantener las frecuencias. La Titan V funciona a 1455 MHz. Esto le proporciona una potencia de cómputo de 15 Teraflops. Pero aquí viene lo más interesante. Esta Titan regresa a los orígenes. Al igual que la primera Titan, es una gráfica para uso profesional. En videojuegos, los cálculos que se realizan se realizan a 32 bits. En cambio, en el mundo profesional se utilizan precisiones diferentes. Para el tema de simulaciones, generalmente se realizan cálculos en 64 bits, ya que nos aportan mayor precisión. Y en el mundo de la inteligencia artificial, se trabaja con una precisión de 16 bits, ya que no necesitamos tanta precisión, pero queremos que la gráfica trabaje lo más rápido posible. Entrenar inteligencias artificiales es un proceso muy lento, por lo que necesitamos gráficas lo más rápidas posibles. Si os fijáis en la Titan XP, al igual que ocurre con todas las gráficas para gaming, tanto los 64 como los 16 bits están capados. La gráfica trabajando en estas precisiones es muy lenta. De esta forma, Nvidia obliga a la gente que quiere trabajar en esas precisiones a irse a las gráficas profesionales, que son más caras que las gráficas para gaming. En la Titan UV, esas precisiones están desbloqueadas. Por lo tanto, nos encontramos ante una gráfica para uso profesional. Pero lo realmente interesante de la Titan UV no es esto. Lo realmente interesante de la Titan UV son sus 640 Tensor Cores. Los Tensor Cores están pensados específicamente para el mundo de la inteligencia artificial. Y para explicaros qué hacen, primero os tengo que dar algunas nociones básicas sobre redes neuronales. Os lo voy a explicar de forma muy simple para que todo el mundo pueda entenderlo. Más adelante, tal vez haga un vídeo hablando sobre estos temas con mayor profundidad. Vamos a irnos a una de las tareas más básicas del mundo de las redes neuronales, el reconocimiento de dígitos. Tenemos esta imagen 28x28 de un 5. Y lo que queremos es que nuestro ordenador sea capaz de decirnos precisamente eso, que esto es un 5. Para hacerlo todavía más sencillo, en vez de trabajar con colores, vamos a decir que los píxeles blancos son un 0 y los píxeles negros son un 1. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestras neuronas de entrada. Cada una de las neuronas va a representar uno de los píxeles de nuestra imagen. Estas neuronas no van a hacer más que almacenar el valor del píxel al que representan, un 1 o un 0. A estas neuronas de entrada les añadiremos más capas. Y en la capa final lo que tendremos son 10 neuronas, una por cada dígito. Una de las neuronas representará el 0, otra de las neuronas representará el 1, otra representará el 2. Para entender cómo funciona esto, vamos a hacer zoom en la red neuronal y quedarnos con un ejemplo pequeñito. Aquí tenemos dos neuronas conectadas a otra neurona. Las neuronas verdes tienen almacenado un valor. Si son las neuronas de entrada, pues tendrán almacenado un 1 o un 0, dependiendo a qué píxel representen. Y si son neuronas que están por el medio de la red neuronal, tendrán otros valores. En este caso, para el ejemplo, van a tener una al valor 1 y la otra al valor 0,2. Lo interesante es que las conexiones entre neuronas tienen un peso. Este peso representa cómo de fuerte es la unión entre ellas. Pero bueno, no nos vamos a meter en este tema ahora. Lo interesante es saber cómo funciona esto. Para calcular el valor de nuestro neuronal naranja, lo que vamos a hacer es multiplicar el valor de las neuronas en la capa anterior por su peso y sumarlos. Es decir, en este caso multiplicaríamos el 1 por 0,22 y a eso le sumaríamos el 0,2 multiplicado por el 0,91. Que nos da como resultado 0,402. Quedaros con esto porque es muy importante. Algo multiplicado por algo más algo. A por x más c. Esta es la operación que vamos a repetir continuamente. Luego a este valor se suele restar un bias para intentar que la red neuronal generalice mejor. Pero bueno, de este tema no vamos a hablar ahora. También para calcular el valor de las neuronas se pueden aplicar otras fórmulas. Pero lo interesante aquí es que entendáis que estamos multiplicando algo por algo y sumándole algo. Lo que queremos conseguir con esto es que repitiendo esta operación con todas las neuronas de nuestra red neuronal, al final nos quede en la neurona que representa el 5 un valor muy alto y en las neuronas que representan al resto de dígitos un valor muy bajo. Si tuviéramos una imagen de un 7, pues lo que querríamos es que en el 7 tuviésemos un valor muy alto y en el resto de dígitos un valor muy bajo. Esta es la forma en la que un ordenador puede leer imágenes de dígitos. Evidentemente está la parte sencilla. La parte complicada es colocar esos pesos que hemos visto antes. A nada que tengas un par de neuronas, colocar estos pesos a mano es completamente imposible. Lo que se hace es al principio colocar pesos aleatorios. Ponemos valores aleatorios en cada una de las conexiones. Y lo que vamos a intentar es ir mejorando esos pesos poco a poco. Necesitas un montón de imágenes de dígitos donde tengas apuntado que dígitos cada uno. Por ejemplo, la imagen de un 5 y tengas al lado apuntado esto es un 5. Lo que va a hacer el ordenador es con tus imágenes probar la red neuronal y va a calcular el error que produce. Evidentemente al principio va a ser un truño. Hemos puesto los pesos aleatoriamente y no va a ser absolutamente nada. El error va a ser grandísimo. Así que lo que vamos a hacer es ajustar un poquillo esos pesos. Y volvemos a comprobar. Ha mejorado, ha empeorado, volvemos a cambiar los pesos. Así todo el rato. Vamos a repetir este proceso un montón de veces. Y vamos a intentar que en cada iteración el error que producimos sea cada vez menor. Es decir, que nuestra red neuronal cada vez funcione mejor. Aquí evidentemente no puedes ir a voleo. No puedes decir, mira ahora toco este peso, ahora toco este, ahora toco este. Como vayas así te vas a triar toda la vida para entrar en una red neuronal. Existen algoritmos que tratan de minimizar el error de la forma más rápida posible. Pero durante todo este proceso estamos repitiendo los mismos cálculos del principio. A por X más C. Estamos todo el rato realizando multiplicaciones con las neuronas. Cuando hablamos de Deep Learning o aprendizaje profundo, de lo que hablamos es de esto mismo. Lo único que se considera Deep Learning a redes neuronales que tienen un montón de capas. Es decir, redes neuronales gigantescas. Esta red neuronal que os he enseñado es la red neuronal más sencilla. Se llama Perceptron Multicapa. Ya os podéis imaginar que con esto de las redes neuronales hay gente que se ha montado unas movidas tremendas. Pero te montes el lío que te montes con las neuronas, todo se basa en lo mismo. A por X más C. ¿Qué son los tensor cores de la Titan V? Si lo que estamos haciendo todo el rato es la operación A por X más C, queremos realizar esta operación de la forma más rápida posible. Y eso es precisamente lo que hacen los tensor cores. Son núcleos especializados dentro de la gráfica para hacer esta operación. Estos núcleos lo que nos permiten es realizar de forma muy rápida la multiplicación de una matriz 4x4 por otra matriz 4x4 y sumarle otra matriz 4x4. Fijaros que como os he dicho al principio del vídeo, estamos trabajando en 16 bits. Los tensor cores son capaces de hacer esta operación de forma extremadamente rápida. Lo consiguen gracias a la paralización. Son capaces de hacer al mismo tiempo todas las operaciones necesarias para multiplicar una matriz por la otra y sumarle la otra. Lo que deberíamos hacer es hacerlo en paralelo y en paralelo. Y así es lo que hace el tensor de volta. Gracias a los tensor cores, cada SM de volta es capaz de realizar 8 veces más operaciones por segundo que cada SM de la arquitectura Pascal. Multiplicar por 8 la potencia es un salto gigantesco en rendimiento. En la Titan V tenemos 640 tensor cores. Esto permite a la gráfica contar con una potencia de cómputo de 110 Teraflops. ¡Ciento 10! Es una completa locura. Como comparación para que veáis la burrada que es esto, una Xbox One X alcanza 6 Teraflops. Una GTX 1080 alcanza 9 Teraflops. La Titan V alcanza 110 Teraflops. Evidentemente esto solo se aplica a estas operaciones que hemos visto dentro del mundo de la inteligencia artificial. Pero es una buena comparación para entender lo extremadamente rápida que es la Titan V. Para acabar con las especificaciones, las memorias HBM2 por fin llegan a las Titan. Tenemos 3 stacks de memoria HBM2 a diferencia de la Tesla V100 donde teníamos 4. Esto quiere decir que tenemos 12 GB de VRAM y un bus de 3072 bits. Las memorias HBM2 de la Titan V funcionan en una frecuencia efectiva de 1700 MHz. Esto nos proporciona un ancho de banda de 653 GB por segundo. Por si esta gráfica no os fuera ya suficientemente impresionante, nos queda ver el TDP. Las gráficas Volta están fabricadas en un proceso de fabricación a 12 nanómetros de TSMC. Lo interesante de este proceso de fabricación es que está diseñado específicamente para los chips Volta. Impidia y TSMC han trabajado juntos para diseñar un proceso de fabricación exclusivamente para Volta. Y este proceso de fabricación está dando resultados buenísimos. Tenemos un núcleo gigantesco, un núcleo con una burrada de transistores. Que además supone un salto muy importante en el rendimiento respecto a la generación anterior. Sin embargo, pese a tener un núcleo tan grande, el TDP se mantiene en 250W. Que un chip con un tamaño de 815 mm2 consiga mantener un TDP de 250W es impresionante. La arquitectura Volta es extremadamente eficiente. La parte mala, el precio de la gráfica. Esta gráfica cuesta 3.000 dólares. A España ha llegado por algo más de 3.000 euros. Es un precio muy caro y podemos decir que es una locura porque cuesta 3 veces más que la anterior Titan. Pero realmente, si vemos esta gráfica con perspectiva, es una gráfica barata. Esta gráfica no es una gráfica para juegos. Esta gráfica es una gráfica para el mundo profesional. Usa el mismo núcleo que la Tesla V100. Y la única diferencia respecto a la Tesla V100 está en las memorias. Tenemos algo menos de ancho de banda. Así que tenemos una gráfica prácticamente igual de rápida que la Tesla V100. Ahora mismo la Tesla V100 se vende por más de 10.000 dólares. No vais a encontrar su precio exacto en ningún sitio porque para comprar la Tesla V100 tienes que ponerte en contacto con NVIDIA y negociar con ellos para comprarla. Pero si tú quisieras comprarte una hora mismo, te saldría por casi 20.000 dólares. Seguro que ahora los 3.000 dólares de la Titan V no os parecen para tanto. De pagar más de 10.000 dólares a pagar 3.000 dólares. Es un ahorro bastante considerable. La Titan V se va a vender como churros a universidades, centros de investigación como los de Google. Realmente, para estos temas, es una gráfica barata. NVIDIA ha tenido que sacarla barata porque ahora mismo en el mundo de la inteligencia artificial hay una competencia enorme. Es un mundo que se sabe que va a mover muchísimo dinero. De hecho, ya lo está haciendo. Así que muchas empresas están intentando competir. De hecho, ya hablamos hace un par de noticiarios que incluso Intel estaba fabricando tarjetas gráficas para competir en el mundo de la inteligencia artificial. Así que NVIDIA ha sido muy agresiva con esta Titan V para intentar hacerse con el dominio de la inteligencia artificial. ¿Quiere decir esto que esta Titan V no sirve para videojuegos? Esta Titan V sí sirve para videojuegos. De hecho, la Titan V es la gráfica más potente para videojuegos que existe ahora mismo. Por desgracia, en juegos no podemos hacer uso de la potencia que nos dan los Tensor Cores. Pero tenemos un núcleo con 5.120 CUDA Cores. Muy superior al que encontramos en la 1080 Ti o en la Titan X. Así que eso es suficiente para conseguir una mejora de rendimiento muy importante. En Gamer Nexus han podido tener acceso a una Titan V para probarla en juegos. Así que vamos a ver un poco sus pruebas para ver cuál ha sido su rendimiento. Vamos a empezar por un test sintético. 3D Mark Time Spy. Un test DirectX 12. Aquí la Titan V empieza pisando fuerte. Nos encontramos una gráfica que de stock es alrededor de un 25% más rápida que la Titan XP. Pero si overclockeamos la Titan V conseguimos un aumento de rendimiento bastante importante. El overclock le sienta estupendamente bien a esta gráfica. Nos vamos a una mejora de rendimiento de alrededor de un 45% respecto a la Titan XP o la 1080 Ti. Pero quizá lo más llamativo aquí no es comparar la Titan V con otras gráficas de NVIDIA. Probablemente lo más interesante es lo que la Titan V es capaz de hacerle a la Vega 64, la gráfica más potente de AMD. Como podéis ver, una sola Titan V se acerca mucho al rendimiento de un Crossfire de Vega 64. Es decir, dos Vega 64 trabajando juntas. La gráfica más potente de la que dispone AMD en estos momentos. Si overclockeamos la Titan V es capaz de superar al Crossfire de Vega 64. Si nos vamos al consumo, la Titan V remata a la Vega 64. El consumo de la Titan V es inferior al de una sola Vega 64. Es decir, rinde como dos Vega 64 y consume menos que una sola Vega 64. Ante esto, poco hay que decir. AMD a día de hoy ya no es rival para NVIDIA. Esto comenzó ya hace unos cuantos años. NVIDIA ya con Kepler, por aquella época hablábamos de las GTX 600 versus las HD 7000 de AMD, comenzó poco a poco a distanciarse de AMD. NVIDIA desde entonces ha estado invirtiendo en desarrollar nuevas arquitecturas. Después de Kepler llegó Maswell, después llegó Pascal y después ha llegado Volta. Con cada nueva arquitectura, NVIDIA iba subiendo el listón. AMD no ha conseguido seguir el ritmo de NVIDIA. Las HD 7000 se basaban en la arquitectura GCN y AMD ha estado reutilizado desde entonces esa misma arquitectura. Cada nueva serie iba mejorando la arquitectura, introducía mejoras, introducía mejoras en el proceso de fabricación... Pero nunca realizó mejoras al nivel de NVIDIA. Quizá el momento más destacado fue la llegada de Maswell, con la gráfica estrella de esa generación, la GTX 970. Maswell supuso un salto muy importante en rendimiento por vatio. NVIDIA mejoró muchísimo el consumo con esa arquitectura. Por su parte, AMD, ante la llegada de Maswell, todo lo que pudo hacer fue relanzar las gráficas que ya tenía en el mercado a frecuencias más altas y con más VRAM. Las diferencias entre las dos empresas han ido aumentando. Y a día de hoy nos encontramos esto. La Titan V es más del doble de rápida que la mejor gráfica de AMD en el mercado. Y además, consume menos. Tecnológicamente, AMD directamente ya no compite con NVIDIA. Están en ligas completamente diferentes. Ojo, esto no quiere decir que AMD no pueda tener gráficas interesantes en el mercado. La RX 470 y la RX 480, por ejemplo, son muy buenas gráficas calidad-precio. Bueno, al menos lo eran antes de que desaparecieran debido al minado de criptomonedas. Pero si hablamos de arquitecturas gráficas, Volta le pega un repaso descomunal a Vega. Si seguimos analizando las tablas de consumo, vemos que Volta, en cuanto a rendimiento por vatio, ha vuelto a dar un paso adelante. Tenemos un chip mucho más grande que el de la Titan XP o el de la 1080 Ti. Sin embargo, la Titan V consume lo mismo que estas dos gráficas. Así que NVIDIA ha conseguido dar un salto en rendimiento, manteniendo el mismo consumo que la generación pasada. Si nos vamos a 3D Mark Fire Strike Ultra, nos encontramos con algo bastante interesante. Todas las gráficas de gama alta de NVIDIA, la 1080 Ti, la Titan XP y la Titan V, rinden prácticamente lo mismo. Lo que estamos viendo aquí es probablemente cuello de botella debido al ancho de banda. El núcleo de la gráfica no está podiendo sacar todo su potencial, se está viendo limitado. Vamos a dejarnos ahora de test sintéticos y vamos a irnos a pruebas reales. Vamos a irnos a videojuegos. Vamos a empezar por Doom. Parece que a la Titan V le sienta muy bien tanto Vulkan como DirectX 12. De esto, la Titan V es alrededor de un 30% más rápida que la Titan XP. Si overclockamos la Titan V, es casi un 60% más rápida que la Titan XP. Y ojo, porque si comparamos la Titan V con overclock contra la gráfica de MD más potente, la Vega Founders Edition, que es idéntica a la Vega 64, vemos que la Titan V da el doble de FPS. Y eso que estamos en Doom bajo la API Vulkan, una de las situaciones que más benefician a AMD. Vale, sí que es verdad que estamos hablando de una Titan V que cuesta 3.000 euros contra una Vega 64 que cuesta 600-700 euros. Pero no deja de ser una gran demostración de fuerza. NVIDIA está diciendo, mirad lo que podemos hacer. Y más adelante llegará una GTX 2080 Ti con un núcleo muy similar al de la Titan V, pero con toda la parte para el mundo profesional quitada, a un precio que no sea mucho más alto que el de la Vega 64. Si nos vamos a Sniper Elite, juego DirectX 12 que además hace uso del cómputo asíncrono, vemos resultados bastante parecidos. La Titan V overclockada es más de un 40% más rápida que la Titan XP overclockada. De nuevo, DirectX 12 le sienta muy bien a esta Titan V. Si nos vamos a otro de los test típicos DirectX 12, Aces of the Singularity, nos encontramos con uno de los problemas que tiende a analizar estas gráficas tan potentes. Y es que el podesador no siempre es capaz de dar la talla. Hay ocasiones en las que el podesador no es capaz de hacer las llamadas de dibujado suficientes para sacar el 100% de la potencia de la gráfica. Y Aces of the Singularity es uno de esos ejemplos. Como podéis ver, todas las gráficas de gama alta de NVIDIA, la Titan XP, la 1080 Ti y la Titan V, rinden exactamente lo mismo, porque es todo lo que el podesador puede darnos. Aquí estamos viendo que el podesador está produciendo cuello de botella. Si dejamos Vulkan y DirectX 12 de lado y nos vamos a DirectX 11, vemos algo bastante interesante. Aquí la Titan V ya nos saca una diferencia tan grande a la Titan XP. Podemos comprobarlo en juegos como Headblade, World Records Wildland o For Honor. Ver esto es muy interesante, porque generalmente las gráficas de NVIDIA funcionan mejor en DirectX 11 que en DirectX 12 o Vulkan. Sin embargo, la Titan V consigue un rendimiento descomunal bajo DirectX 12 y Vulkan. Esto puede deberse a dos factores. El primero es que la Titan V se esté viendo lastrada en DirectX 11. Puede ser que esté sufriendo de cuello de botella del podesador, falta de ancho de banda... Hay que tener en cuenta también que poner a trabajar más de 5000 CUDA cores al mismo tiempo es muy complicado. Así que bajo DirectX 11 puede haber factores externos que estén limitando el rendimiento de la Titan V. La segunda opción es que con la arquitectura Volta, NVIDIA haya mejorado mucho el rendimiento DirectX 12 y Vulkan. Una de las cosas que más ha estado criticando a Maxwell y a Pascal es que son gráficas que no incluyen hardware dedicado para DirectX 12 o Vulkan. Y de hecho, las gráficas AMD consiguen mejores resultados que las gráficas NVIDIA en estas nuevas APIs. Con Volta es posible que NVIDIA se haya puesto en serio con DirectX 11 y Vulkan y que haya conseguido mejorar mucho el rendimiento de sus gráficas bajo estas APIs. Yo creo que es un poco la combinación de estas dos cosas. Creo que las nuevas gráficas de NVIDIA van a ir mucho mejor que las actuales en DirectX 12 y Vulkan. Pero también creo que en DirectX 11 la Titan V se está viendo limitada. Y que la razón por la que la Titan V es capaz de meter de un 60% a la Titan XP bajo DirectX 12 y tan solo un 15% bajo DirectX 11 no es solo la optimización de DirectX 12. Por último, para terminar con los juegos, vamos a ver algo bastante interesante. La gráfica de Frametines de la Titan V y la Titan XP en Destiny 2. Como podéis ver, la Titan XP nos está dando unos FPS bastante más estables. La Titan V tiene algunos tironcillos. Esto muy probablemente se deba a que los drivers para juegos de arquitectura Volta están todavía muy verdes. De todas formas, comprarse esta gráfica para gaming no tiene sentido. Es demasiado cara. Si yo fuera millonario, pues hombre, me compraba dos. Pero para la gente normal no tiene sentido. De todas formas, no os preocupéis porque esta potencia llegará a las gráficas para gaming. Hacia verano de 2018 llegará la siguiente generación de gráficas GTX de NVIDIA. Se rumorea que harán uso de arquitectura Ampere. La arquitectura Ampere, con prácticamente total seguridad, será la arquitectura Volta sin toda la parte dedicada al mundo profesional. Es decir, quitarán los tensor cores de la gráfica, quitarán la parte encargada de trabajar en 64 bits, caparán también los 16 bits y con ello conseguirán un núcleo mucho más pequeño, pero que mantendrá todo lo que nos interesa para juegos. Seguramente la futura GTX 2080 Ti use el mismo núcleo que esta Titan V, pero con toda la parte para el mundo profesional quitada. Porque esto es básicamente lo que NVIDIA lleva haciendo desde hace varias generaciones. De hecho, la GTX 1080 Ti es básicamente el GP100 recortado. Probablemente con la 2080 Ti, para ser capaces de bajar todavía más el precio y que no cueste 3.000 dólares, cambien las memorias HBM2 por memorias GDR6. También ha pasado lo mismo con la 1080 Ti. También cambiaron las memorias HBM2 del GP100 por memorias GDR5X. Así que esta Titan V más adelante tendrá su versión para gaming a un precio más razonable. Por último, para terminar este análisis de la Titan V, vamos a ver un par de cosas más. Primero, la capacidad de overclock de la gráfica. Ya hemos visto en las pruebas en juegos que el overclock le sienta muy bien a esta gráfica, pero ¿cuánto se puede overclockear? Más o menos, Volta overclockea de forma muy parecida a Pascal. En Gamer Nexus han conseguido subir la Titan V hasta unos 1930 MHz. Esto es un pelín menos de lo que llega en las gráficas Pascal, que suelen rondar los 2000 MHz. Pero bueno, cuanto más grande sea el chip, siempre es más complicado overclockearlo. Así que que alcance unos pocos MHz menos es lo normal. Al principio del vídeo, al hablar de las especificaciones, hemos hablado de que la Titan V tenía los 64 bits desbloqueados. Y de hecho, no ha tardado mucho en conseguir el récord del mundo de rendimiento en 64 bits. La Titan V es la gráfica más rápida trabajando en esta predicción. La primera, segunda y tercera posición de C-Software pertenecen ya a la Titan V. Y eso que le está comparando con configuraciones de cuatro gráficas. Por lo que la Titan V, en tareas como simulaciones superrealistas o moderado 3D, puede darnos un rendimiento bestial. ¿Y qué hay del mundo del renderizado? ¿Cómo renderiza esta gráfica? Pues bien, en Puget Systems lo han podido probar. En V-Ray, un motor de renderizado pensado para generar imágenes hiperrealistas, consigue un rendimiento muy bueno. Consigue terminar la prueba bastante antes que la Titan XP o la 1080 Ti. En Furry Ball, otro motor de renderizado, este más pensado para crear caracteres de dibujos animados y así, aunque también se pueden hacer renderizados hiperrealistas, el rendimiento de la Titan V es espectacular. Es capaz de duplicar a la 1080 Ti. Así que ya veis, vayamos a donde vayamos, nos vayamos al tipo de prueba que nos vayamos, la Titan V es simplemente la mejor gráfica. Lo que ha conseguido Nvidia con esta Titan V es espectacular y estoy deseando que lleguen las próximas gráficas para gaming para ver todo esto plasmado en gráficas que podamos montar en nuestro PC. Lo que me preocupa es que viendo como AMD poco puede hacer a día de hoy para competir con Nvidia, con la nueva generación Nvidia se motive mucho con los precios. Si no tiene competencia en el mercado, nos puede poner los precios que le dé la gana. Así que por el bien de todos, también espero que AMD pueda espabilar un poco y ponerse al día. Y bueno, con esto terminamos. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si no queréis perderos nuevos vídeos, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.